Muy bien, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes, como les va un placer. Comenzamos Dinámica Informativa por Canal 35.1 Sonda TV, un programa muy especial tenemos en la jornada de hoy, les debo decir, porque lo vamos a ocupar prácticamente tiempo completo, o gran parte del tiempo, en un debate muy especial y muy particular que se van a dar los candidatos a rectores de la Universidad Nacional de San Juan. Se ha venido hablando mucho de este tema en los distintos medios de comunicación. Nosotros también hemos tenido diálogo con todos los candidatos y me parece que a pocos días de las elecciones es oportuno y es considerable escucharlos a todos en una mesa, como para que la gente, un universo aproximadamente de 20.000 personas que el próximo 10 de junio van a estar votando. Uno de los profesionales que está en estos momentos en el estudio de Canal 35 de Sonda TV va a ser el futuro rector de los próximos años en la Universidad Nacional de San Juan. Así que seguramente se va a dar discusiones, charlas muy interesantes con mucho sustento político fundamentalmente. La temática del programa va a ser de la siguiente manera. Tres ejes temáticos vamos a presentar en la jornada de hoy. El primero va a ser presupuesto. El segundo, obras, trabajos en las distintas facultades y especialmente Escuela de Música. Y tercero, nuevas carreras y virtualidad que se van a dar en los próximos años y también hay algunos ejes temáticos y nos da el tiempo que puede ser el perfil de la universidad que consideran más adecuado en este momento y finalmente género. Son temas que hoy por hoy están en la discusión de todos fundamentalmente en la esfera de la universidad que tiene un sustento prácticamente fundamental y esencial dentro de la sociedad sanjualida. Rápidamente vamos a pasar a presentar a cada uno de los candidatos. Lo hacemos primero con la Magíster Rosa Ana Garbarino, candidata rectora por la lista Pluralidad y Compromiso. La Magíster Ana Rosa Garbarino es acompañada como candidato a vice por el ingeniero Ricardo Romarión. Tenemos también el ingeniero Tadeo Berenguer, candidato a rector por la lista VAMOS, Universidad Nacional de San Juan. Lo acompaña como candidata a vice-rectora la doctora Analia Ponce. El arquitecto Jorge Cocinero, candidato a rector de la lista Universidad Activa. Lo acompaña el ingeniero Marcelo Bellini. El arquitecto Roberto Gómez, de la lista VAMOS, Universidad Nacional de San Juan. Lo acompaña como candidata a vice-rectora la doctora Ana Naranjo. Y finalmente el ingeniero Emilio Fernández, candidato a rector de la lista Encuentro Universitario, acompañado por la doctora Graciela del Pie, candidata a vice-rectora. Hecha la presentación, recordamos a cada uno de los candidatos que van a tener tres minutos para exponer cada uno de los ejes temáticos. Y comenzamos rápidamente entonces con el primer eje temático. Y lo hacemos saludándola, dándole las muy buenas tardes a la Magíster Rosa Ana Garbarino. Primer eje temático, presupuesto. La escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder dar propuestas. Nosotros desde pluralidad y compromiso, entendiendo, ¿no es cierto?, que el presupuesto es una planificación, ¿no es cierto?, con un objetivo netamente, no solamente de distribución, sino también político, pero también lo entendemos como una herramienta, una herramienta de gestión, una herramienta política, pero fundamentalmente una herramienta de desarrollo. Entendemos que el presupuesto de nuestra universidad mucho se lo ha criticado porque se plantea que el 95% va a sueldos y tenemos que decir frente a eso que el crecimiento de la Universidad Nacional de San Juan en cuanto a cantidad de carreras, carreras en departamentos alejados, o sea que son la expansión territorial, la cantidad de institutos que han ido naciendo dentro de la universidad, inclusive algunos de doble dependencia, la cantidad de aumento de matrícula dentro de esta Universidad Nacional de San Juan en las distintas facultades, ha determinado un crecimiento muy importante. Y nosotros no tenemos que asustarnos que el 95% vaya a sueldos porque cuando hablamos de una carrera tenemos que hablar de creación de cargos, cuando hablamos de cargos docentes, de cargos no docentes, y nosotros lo que proponemos fundamentalmente es apuntar a discutir a nivel, ¿no es cierto?, de lo que es el SIN y de la Secretaría de Políticas Universitarias y lógicamente al Ministerio de Educación con nuestros representantes a nivel nacional, un mayor presupuesto para la universidad porque creemos que el crecimiento que ha tenido la universidad se debe ver reflejado en cargos, no solamente docentes, sino no docentes, y en estructuras edilicias para poder lograr realmente que la universidad sea un símbolo de despegue y fundamentalmente de excelencia académica. Así que estamos totalmente en contra de algunos conceptos que se vierten por allí con el desconocimiento de lo que es la estructura de la universidad, de pensar que se deba reajustar el presupuesto universitario, porque cada vez que se toma el término de reajuste nos hace acordar a viejas políticas, ¿no es cierto?, dentro de nuestro país, y podemos reajustar cualquier ítem, pero nunca podemos reacortar o reajustar en educación. Muchas gracias. Ahora lo escuchamos sobre el mismo TMG temático. Presupuesto al ingeniero Tadeo Berenguer, candidato a rector por la lista. Vamos, Universidad Nacional de San Juan. Ingeniero, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Un gusto y agradecido de este espacio que nos brindan para poder expresar nuestras propuestas para una futura gestión. Con el tema presupuestario, debo decir que nuestro espacio Vamos UNSJ viene de una larga data trabajando de una manera participativa, recabando opiniones de los diferentes espacios de la Universidad Nacional de San Juan, y este aspecto participativo que tuvimos en la elaboración de nuestro programa, lo queremos trasladar a la plataforma, a la acción presupuestaria. O sea, un verdadero presupuesto participativo donde todos los actores del ámbito universitario en un gran acuerdo, que va a ser difícil, por supuesto, pero debemos llegar a un acuerdo y determinar las líneas prioritarias a donde la universidad debe orientar los presupuestos oficiales, el presupuesto ordinario, que como bien dijo Rosa, ronda el 5%, pero debemos tener en claro que también hay otras partidas que se pueden engrosar y que participan, y eso depende del manejo político que tiene la autoridad universitaria, como el financiamiento de carreras. En estos últimos tiempos, la universidad ha tenido una ampliación territorial con carreras financiadas, no con el presupuesto oficial, sino con diferentes ministerios del gobierno provincial y del gobierno nacional, por lo tanto, hay variadas posibilidades de engrosar este presupuesto universitario que verdaderamente lo debemos orientar y transparentar. Fundamentalmente, nuestra propuesta está basada en participación y transparencia. Transparencia en el sentido de que tenemos un sistema de manejos de tramitaciones, licitaciones y procesos de compra que si bien existen excelentes software que están aplicados en otras universidades, en la nuestra todavía no se aplica en profundidad. esta aplicación digital del movimiento y del movimiento de gastos y de licitaciones va a permitir hacer un portal de transparencia de nuestra gestión como debe ser toda gestión de orden público en la Universidad Nacional de San Juan. Muy bien. Seguimos entonces presupuesto, el mismo tema para el arquitecto Jorge Cocinero, candidato a rector de la lista Universidad Activa. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes. Un placer estar acá con ustedes. Realmente, uno se siente muy contento de poder debatir con todos los demás candidatos nuestras propuestas. Efectivamente, nosotros en el tema presupuestario estamos también conscientes de que tiene que ser un presupuesto participativo. Es la única manera de poder encontrarnos con ese tan escaso 5% que nos queda el poder llevar adelante una gestión. Una gestión que indudablemente hay que ir a buscar nuevos fondos. Nuevos fondos que nos permitan un verdadero desarrollo. En algunos casos hemos venido haciéndolo de una manera bastante lógica y natural. Ya se convirtió como algo natural. Pero creemos también que es importante ir a esos ámbitos para reforzar nuestros presupuestos que son parte de nuestra vida. La vida universitaria que es la educación. No podemos tener presupuestos tan acotados como el que tenemos y justamente creo que en ese sentido tenemos que reforzar carreras, tenemos que tener nuevas carreras y eso nos va a permitir a nosotros establecer nuevos núcleos que nos lleven realmente a una respuesta que nos está pidiendo la sociedad. creo que en este sentido en algunos sectores vamos a poder mejorar nuestro financiamiento como es empezar a establecer todo lo que es el archivo digital. Que todos los expedientes de la Universidad Nacional de San Juan desaparezca el papel. Y esto es uno de los elementos que creo que nos va a permitir a nosotros establecer otros vínculos en donde invertir y poner el acento donde nosotros creemos. Así que bueno esta sería más o menos la idea que vamos a llevar desde Universidad Activa como propuesta de acción. Muy bien muchas gracias ahora lo escuchamos al arquitecto Roberto Gómez de la lista Vamos Universidad Nacional de San Juan tema presupuesto. Arquitecto buenas tardes. Buenas tardes buenas tardes la verdad que es un gusto estar con ustedes agradecerle la invitación que podamos debatir y podemos transmitir a la comunidad el mensaje nuestro. Nosotros conformamos el espacio Somos la UNSJ junto con la doctora Ana Naranjo y pensamos en el tema presupuestario que es el soporte necesario para las actividades sustantivas que tiene la universidad esto es academia investigación extensión pero la fortaleza de estas acciones tienen que estar sustentadas en un presupuesto distribuido que ya todos dijeron acá que tiene que ser participativo la verdad que este sistema se consensúa a través de los decanos de las unidades y va al consejo superior y ahí se decide la asignación de las partidas por cada unidad más las acciones que tienen que ver con la política universitaria porque en realidad el presupuesto debe estar regido por el eje político de cuál es la estrategia académica administrativa que tiene la universidad nosotros pensamos que si bien los montos que están designados a la universidad en realidad nosotros de acuerdo a los índices nacionales estamos en cierta manera favorecidos por la escala que nosotros tenemos pero por supuesto nosotros siempre tratamos de mantener esta situación o mejorarla esta va a ser la idea que vamos a sostener no solo en la participación que tiene el presupuesto del Ministerio de Educación que es la que define cuáles son los montos destinados a las universidades sino también la vinculación con el gobierno provincial es decir que nosotros hemos hecho muchas actividades que han sido compartidas con apoyo del gobierno provincial y nacional digamos la escuela de música es un ejemplo de ello es un monto que viene fuera de las partidas presupuestarias destinadas a la universidad y creo que es un apoyo un reconocimiento a la actividad académica de nuestra universidad también del financiamiento que ha aportado la provincia a distintas unidades en las cuales nosotros hemos ido desarrollando carreras cortas que es uno de los objetivos complementarios a nuestras carreras de grado y que han sido posibles gracias a los aportes de la provincia eso hay que reconocer que lo hace tanto la provincia como la nación y por supuesto también hay programas internacionales de vinculación que también nos pueden favorecer cuando ya tenemos el presupuesto fundamentalmente tenemos que ver cuáles son las asignaciones de gasto fijo particularmente de servicio nosotros hemos tenido un golpe muy fuerte en el año pasado y parte de los gastos han ido dirigidos a ese servicio cuando hablamos de poder racionalizar el presupuesto creo que tenemos que ver en donde se está gastando más donde se puede ahorrar y como se puede distribuir en función de cuáles son las estrategias nuestras hoy por hoy tenemos un problema de la pandemia en lo cual tenemos que invertir fundamentalmente en conectividad becas becas para los alumnos en servicios generales mantener la estructura tiempo arquitecto la estructura que tenemos para seguir avanzando sobre eso muy bien escuchamos al ingeniero Emilio Fernández candidato a rector de la lista encuentro universitario ingeniero buenas tardes buenas tardes muchas gracias por la invitación y felicitarlo por la por la iniciativa bueno este a mi criterio la universidad como ente público los recursos que la asisten son públicos y la transparencia no se declama la transparencia se visualiza y hoy si alguien quiere consultar cuál es el presupuesto de la universidad no lo va a encontrar no hay difusión ni en la misma página de la universidad entonces está muy bien que hablemos del término de transparencia pero si no lo llevamos y no lo efectivizamos en la práctica de poco sirve la declamación el presupuesto es el marco por el cual se organizan los recursos para cumplir con las funciones y los objetivos de la universidad y por trascendidos periodísticos aunque duela decirlo uno conoce cuáles son los grandes números consiento con la con la profesora Garbarino que según ellos pueden tener mucho más información que yo porque ellos son decanos son miembros del consejo superior que es donde se aprueba el presupuesto pero yo como miembro de la comunidad universitaria tengo que reconocer que no lo conozco por trascendido periodístico entiendo que el presupuesto de la universidad nacional hoy es de 5.800 millones de pesos también por trascendido periodístico entiendo que el 95% de ese presupuesto está afectado a gasto de personal eso significa aproximadamente 5.500 millones de pesos y los 300 millones restantes estarían afectados a los gastos de funcionamiento bien el presupuesto a mi modo de ver que debería ser una herramienta perfectamente transparente donde sepamos todos la sociedad sanjuanina y la comunidad universitaria en particular con cuánto se inicia el presupuesto con qué monto se termina el presupuesto al final del ejercicio cómo se asignan los gastos a los distintos ítems de las funciones y objetivos que tiene la universidad si tiene compromisos financieros a futuro o no mire tengo información que la universidad nacional de san juan es partícipe de un plan de facilidades de pago para regular sus compromisos fiscales por el cual al día de hoy en vez de tributar en concepto de contribuciones como empleador tiempo empleador pero eso es un concepto que solo quiero redondear de lo que representa el sector público está aportando el 10.17% y la diferencia a eso es lo que subvenciona los gastos de funcionamiento muy bien en línea general cuáles han sido este el 10.17%